y cómo ella además se sentía también en medio de este proceso y no lo sabía. Mucha atención a los padres de familia porque viene una entrevista a raíz de este tema muy interesante para poder detectar nosotros como padres, desde niñitos y nuestros hijos de repente pueden tener este trastorno de déficit de atención. Estamos con la especialista, con la doctora María Lourdes Cáceres, psicóloga clínica. Gracias María Lourdes por estar con nosotros. Y este trastorno déficit de atención, ¿qué significa y cómo se puede diagnosticar? Claro, claro que sí, te cuento un poquito. A ver, el déficit de atención es un problema del neurodesarrollo en el cual los niños obviamente van a tener dificultades para prestar atención en ciertas cosas, tal cual como su nombre lo dice. Es lo que antes se decía, ah, es que ese niño es muy distraído, ¿no? Que pierde las cosas, deja las cosas por aquí, no tomó nota en el salón, se olvidó de tal cosa. Entonces, eso le va a traer muchos problemas e inconvenientes en su edad escolar, en la universidad, por ejemplo, en el trabajo. Si es que esto, desde niños no empezamos a trabajarlo, ¿no? A prestarle atención al tema, precisamente, y buscar, obviamente, el diagnóstico. ¿Y desde qué edad se presenta, no? ¿Cuáles serían las características o síntomas que el padre de familia diga, ah, no, si tengo que llevarlo a un especialista para que me diga si de repente tiene esto? Correcto. Eso se ve desde que tienen entre 3 y 4 años. Empiezas a observar que los niños son más inquietos de lo normal y natural, ¿no? Los niños que no se pueden quedar mucho tiempo tranquilos. Ahí hablamos también que ese trastorno tiene dos variantes. Uno que es el trastorno de déficit de atención y el otro que es el trastorno de déficit de hiperactividad. Y hay algunos que son combinados. O sea, tienes problemas en atención y tienes problemas en hiperactividad. La hiperactividad se refiere a toda la parte motora, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, pero muchas veces conviven juntos. Y en las niñas se ve más el trastorno de déficit de atención y en los niños hay una mayor frecuencia en hiperactividad. Ajá. Y por ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo poder también decir, ah, no, si está bien? Por el tema de que muchos niños dicen, no, sí, ya te toman atención a lo nuevo un momento y luego continúan distraídos. ¿En ese caso es normal? Sí, claro. O sea, es normal porque todos los niños tienen un grado de distracción. Nosotros, los adultos, también nos distraemos, ¿no? A veces estamos haciendo una cosa y de pronto miramos, ay, el celular, ¿no? Ah, me olvidé de hacer tal cosa. O estoy aquí, estoy pensando en cosas que tengo pendientes por hacer. Pero la idea es que eso no interfiera de una manera real en tu vida normalmente como contaba Gabriela, ¿no? Que decía que ella se sentía incluso hasta... Diferente. Diferente, ¿no? Que no podía concentrarse, que incluso ella pensaba que tenía una serie de trastornos y que luego fueron diagnosticando, ¿no? Es muy importante para los padres desde pequeños ir observando la conducta de los niños para poder buscar, obviamente, una atención que se requiera en caso que haya realmente un diagnóstico. En el caso del trastorno de déficit de atención, ¿no? Una vez que se identifica algunas características y el especialista dice, sí, tiene este diagnóstico. ¿Cómo es? ¿Cuál es el siguiente paso que tienen que hacer? Claro, claro que sí. Lo primero es que si el padre ve este tipo de situaciones, mi recomendación siempre también es trabajar muy de la mano con el colegio, ¿no? Porque los niños, obviamente, están en edad preescolar, están en el nido, están en el colegio y son las profesoras también las que van a ver ciertas cosas en los niños. Eso, cuando lo contrastas con las conductas que ven los padres, entonces, ah, ahí hay señales de alerta, ¿no? Lo primero es buscar, obviamente, si cumple una serie de criterios que nosotros los psicólogos trabajamos con el DCM, por ejemplo, encontramos una serie de criterios, ir al neuropediatra, ¿no? El neuropediatra es quien va a diagnosticar. Nosotros los psicólogos vamos a encontrar también ciertos criterios en el DCM, pero es el neuropediatra el que diagnostica el caso. En ese momento, nosotros deberíamos apoyarnos con una terapia cognitivo-conductual, una terapia de juegos, una terapia en la cual puedas ayudar a regular al niño, ¿no? A brindarle herramientas para que aprenda a concentrarse un poquito, a tener más periodos de atención, ¿no? A que tenga más conciencia donde deja sus cosas, como las deja, ¿no? Entonces, estas son pautas que te van dando, es decir, no solamente trabaja el niño en la terapia, sino los padres... Y la familia. Exactamente, ¿no? Para poder abordar y ayudar al niño a salir adelante. Y nos mencionaba previamente, antes de salir al aire, que esto para que el diagnóstico sea más certero, más cercano, sería cinco o seis años. Sí, correcto. Entre los seis años, seis, siete años, porque coincide también con el periodo ya escolar, ¿no? Recordemos que antes estaban en el nido, ¿no? Prekinder, kinder. Entonces, se espera que los niños, pues, tengan este movimiento, énfasis en sus juegos. Pero ya entre los seis años, siete años, que ya están en primer grado, tienen que tener un mayor periodo de concentración. Tienen que estar más atentos a lo que se les dice en el colegio. Tienen que aprender a seguir órdenes, ¿verdad? Tienen que respetar ciertas normas. Claro. Y eso se les dificulta mucho a los niños con este tipo de trastorno, ya sea de hiperactividad o ya sea de atención. Claro. Y recordar que a veces pueden ser solo de atención, solo de hiperactividad y a veces pueden coexistir. Pero que es lo que nos decía, ¿no? Pueden haber los dos, que es el TDAH. Exactamente. Y cuando están los dos, porque aparte también es hiperactivo, o sea, en la hiperactividad, ¿qué características hay? Eso, el movimiento, ¿no? El hecho de que está un niño sentado y no puede permanecer mucho tiempo sentado, tiene que estarse moviendo, parando, sentando. Es cuando las profesoras le dicen, por ejemplo, Pepito, siéntate, Pepito, no te muevas, ¿no? Pepito, no interrumpas, va y juega con un amigo y sigue, ¿no? Entonces, le cuesta muchísimo estar en un solo sitio. Y en atención, puede ser que esté corporalmente prestando atención, pero su cabeza está en cualquier otra cosa, ¿no? Y, lógicamente, son... y ambas pueden coexistir, ¿no? Porque, lógicamente, si una persona está muy inquieta, no va a poder prestar atención, ¿no? Estás en otras cosas más que en prestar atención. Y ahí comienzan las dificultades en el aprendizaje, ¿no? Académicas, correcto, ¿no? Los problemas académicos vienen a partir de eso. ¿Y es lo mismo en el tema ya de realizar las terapias con los dos diagnósticos juntos? Sí, en realidad, bueno, los dos diagnósticos pertenecen, como te decía yo, al tema del neurodesarrollo, un trastorno al neurodesarrollo, pero cada una, digamos, se enfoca en diferentes cosas, ¿no? Una va a ser una terapia probablemente ocupacional, en donde vamos a enseñarle al niño a manejar su cuerpo, a manejar sus impulsos también. Y también, acordémonos que un niño hiperactivo tiene mucha impulsividad, ¿no? A diferencia, de repente, de un niño en déficit de atención, que más bien es mucho más tranquilo, pero su mente no está aquí, pues, ¿no? Está aparentemente tranquilo, pero está en miles de cosas, ¿no? Fantaseando o imaginándose cosas, lo cual le impide, obviamente, poder aprender al ritmo de los demás compañeros. ¿Y se sabe por qué se presentan estos diagnósticos? En realidad, todavía se siguen haciendo muchos estudios. No hay un factor determinante. Hay temas genéticos, eso sí es importante, porque de padres que tengan problemas de déficit de atención, es muy probable que sus hijos también tengan lo mismo, ¿no? O hiperactividad. No es determinante, pero sí es un factor que suma. Otro tema también es un ambiente en el que el niño esté sobreestimulado, ¿no? Las tablas, el televisor, los teléfonos. Entonces, los niños están con la atención aquí, aquí, aquí y aquí, una atención dividida. Debemos centrarlos un poquito más. Pero generalmente no hay una cosa específica que te diga, es por esto o por otro, ¿no? Lo que sí hay que decir es que los padres no tienen la culpa de ninguna manera de que sus niños tengan estas dificultades, sino más bien los padres podemos ser también los que vamos a ayudar para que esta situación se regule y pueda llegar a una adultez funcional, ¿no? Ah, porque quiero decirles que hay muchos adultos que tienen trastornos de atención. Y que no lo sabían. Y que no lo sabían. Claro, porque son temas que recién además se están trabajando, ¿no? Y además, bien lo decía usted, con el apoyo de los padres, o sea, son niños que por supuesto se desenvuelven de manera normal en muchas actividades. ¿Qué recomendaciones finalmente a los padres de familia que les han dicho si sus hijos tienen este diagnóstico? Correcto. Como decía, mi primera recomendación es trabajar mucho siempre con, ya sea la institución académica, con el colegio, con los nidos, para prestar atención a aquellas señales que van indicándome que habría alguna situación aquí. Lo segundo es buscar la ayuda de un especialista, pasar por el psicólogo, pasar por el neuropediatra, ¿no? Lo tercero es entender que esto no es algo de lo cual tengamos que avergonzarnos. Es algo que más bien tenemos que salir adelante como familia, es un reto por supuesto. Y hoy en día hay muchísimos adultos con un trastorno de atención que fue en un buen momento diagnosticado y el día de hoy son absolutamente exitosos, funcionales y hacen su vida como cualquiera de nosotros. Claro, y que puede entenderlo porque muchas veces antes no se hablaba sobre este tema, ¿no? Ni del diagnóstico exactamente, es por ello que hoy vemos allá personas adultas revelando que se dan cuenta, a raíz de los síntomas que se dan, que sí, pues lo tenían. Y como bien lo dice el especialista, es un tema que se trabaja y son completamente exitosos. Gracias por estar con nosotras y por la explicación. ¿Dónde la contactan? Sí, bueno, en mis páginas, en mis páginas de las redes sociales, María Lourdes Cáceres, psicóloga María Lourdes Cáceres, en LinkedIn, en mi Instagram, me pueden encontrar en cualquiera de esos números. También en mi número personal, 999-666-777, por si tienen alguna duda o consulta. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Seguimos nosotros con más, cambiamos de tema y vamos a hablar de la ex chica reality, Duce. Sufro de depresión y ansiedad, entonces como que yo sentía que no encajaba, ¿me entiendes? Siento que a veces no encajo en la sociedad y todo eso, ¿no? Y comencé a decir, oye, pero fácil tengo esto, quiero saber por qué me pasa esto, ¿no? Y me fui a que me diagnosticaran, a que me hagan un test psicológico, pero lo que tienes es un posible TEA, ¿no? TEA, entonces como que yo me quedé en el libro, entonces si no tengo eso y me dicen que TEA, voy a buscar otros especialistas en ese tema y voy a hacerme un diagnóstico, ¿no? Voy a una psiquiatra, porque te lo diagnostico, una psiquiatra, y me dijo, sí, me hizo ciertas preguntas, ciertos test, o sea, anda aquí, anda aquí, tú dice que tienes TEA y tiene, ¿no? Y me dijo, sí, tienes un TEA, ¿no? Vamos a tratar, tal, tal, así, ¿no? Porque como te digo, yo me sentía como que me pasaban cosas que de repente no, no sentía que no encajaba en la sociedad, ¿no? Y que me muera muy depresiva, tenía ansiedad y bueno, así llegué a mi diagnóstico, ¿no? Y, o sea, te medican, ¿no? Sí, 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 tengo medicación. Yo tengo medicación desde los 15 años, entonces desde pequeña ya venía con ese tema y nada, ¿cómo se dice? Visualizarlo. Claro. No, al público, porque justo hubo el día internacional contra la lucha contra la depresión y me llamaron de varios lugares que tratan esto y mi testimonio, ¿no? Y creo que ahora ya no, antes me daba vergüenza, voy a ser sincera decirlo, porque es como que... ¿Es el trastorno? Es tabú, trastorno de déficit de atención, o sea, a veces estoy acá y... Y a veces estoy allá, ¿no? Es como eso, ¿no? Pero no, es, creo que muchas personas sufren de eso, no lo visualizan porque todavía es muy tabú, pero yo no me avergüezo de eso, yo más bien estoy adelante y sigo con mi vida, eso no me ha limitado a hacer nada, me cumplí mis sueños y eso es todo, simplemente es una enfermedad como cualquier otra, como, no sé, como la diabetes, como... No sé, no tantas enfermedades que hay, no se dejan de avergonzar, más bien tienen que pedir ayuda. Claro. Porque es, no sé, se cierran, ¿no? En sí mismo dicen, no, 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 traigo ayuda, no saben cómo pedirlo por vergüenza, pero no, tienen que, este, diagnosticarlo y tienen que tratarse. Sí. Bueno, ahí está lo que relata Gabriela, ¿no? Y cómo ella además se sentía también en medio de este proceso y no lo sabía. Mucha atención a los padres de familia porque viene una entrevista a raíz de este tema muy interesante para poder detectar nosotros como padres, desde niñitos y nuestros hijos de repente, pueden tener este trastorno de déficit de atención. Estamos con la especialista, con la doctora María Lourdes Cáceres, psicóloga clínica. Gracias María Lourdes por estar con nosotros. Y este trastorno déficit de atención, ¿qué significa y cómo se puede diagnosticar? Claro, claro que sí, te cuento un poquito. A ver, el déficit de atención es un problema del neurodesarrollo, en el cual los niños obviamente van a tener dificultades para prestar atención en ciertas cosas, tal cual como su nombre lo dice. Es lo que antes se decía, ah, es que ese niño es muy distraído, ¿no? Que pierde las cosas, deja las cosas por aquí, no tomó nota en el salón, se olvidó de tal cosa. Entonces, eso le va a traer muchos problemas e inconvenientes en su edad escolar, en la universidad, por ejemplo, en el trabajo. Si es que esto, desde niños no empezamos a trabajarlo, ¿no? A prestarle atención al tema, precisamente, y buscar, obviamente, el diagnóstico. ¿Y desde qué edad se presenta, no? ¿Cuáles serían las características o síntomas que el padre de familia diga, ah, no, si tengo que llevarlo a un especialista para que me diga si de repente tiene esto? Correcto. Eso se ve desde que tienen entre 3 y 4 años. Empiezas a observar que los niños son más inquietos de lo normal y natural, ¿no? Los niños que no se pueden quedar mucho tiempo tranquilos. Ahí hablamos también que ese trastorno tiene dos variantes. Uno que es el trastorno de déficit de atención y el otro que es el trastorno de déficit de hiperactividad. Y hay algunos que son combinados. O sea, tienes problemas en atención y tienes problemas en hiperactividad. La hiperactividad se refiere a toda la parte motora, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, pero muchas veces conviven juntos. Y en las niñas se ve más el trastorno de déficit de atención y en los niños hay una mayor frecuencia en hiperactividad. Ajá. Y por ejemplo, ¿no? Porque cómo poder también decir, ah, no, si está bien, por el tema de que muchos niños dicen, no, sí, ya te toman atención a lo nuevo un momento y luego continúan distraídos. ¿En ese caso es normal? Sí, claro. O sea, es normal porque todos los niños tienen un grado de distracción. Nosotros, los adultos, también nos distraemos, ¿no? A veces estamos haciendo una cosa y de pronto miramos, ay, el celular, ¿no? Ah, me olvidé de hacer tal cosa. O estoy aquí, estoy pensando en cosas que tengo pendientes por hacer. Pero la idea es que eso no interfiera de una manera real en tu vida normalmente como contaba Gabriela, ¿no? Que decía que ella se sentía incluso hasta diferente, ¿no? Que no podía concentrarse, que incluso ella pensaba que tenía una serie de trastornos y que luego fueron diagnosticando, ¿no? Es muy importante para los padres desde pequeños ir observando la conducta de los niños para poder buscar, obviamente, una atención que se requiera en caso que haya realmente un diagnóstico. En el caso del trastorno de déficit de atención, ¿no? Una vez que se identifica algunas características y el especialista dice, sí, tiene este diagnóstico. ¿Cómo es? ¿Cuál es el siguiente paso que tienen que hacer? Claro, claro que sí. Lo primero es que si el padre ve este tipo de situaciones, mi recomendación siempre también es trabajar muy de la mano con el colegio, ¿no? Porque los niños, obviamente, están en edad preescolar, están en el nido, están en el colegio y son las profesoras también las que van a ver ciertas cosas en los niños. Eso, cuando lo contrastas con las conductas que ven los padres, entonces, ah, ahí hay señales de alerta, ¿no? Lo primero es buscar, obviamente, si cumple una serie de criterios que nosotros los psicólogos trabajamos con el DCM, por ejemplo, encontramos una serie de criterios, ir al neuropediatra, ¿no? El neuropediatra es quien va a diagnosticar. Nosotros los psicólogos vamos a encontrar también ciertos criterios en el DCM, pero es el neuropediatra el que diagnostica el caso. En ese momento, nosotros deberíamos apoyarnos con una terapia cognitivo-conductual, una terapia de juegos, una terapia en la cual puedas ayudar a regular al niño, ¿no? A brindarle herramientas para que aprenda a concentrarse un poquito, a tener más periodos de atención, ¿no? A que tenga más conciencia donde deja sus cosas, como las deja, ¿no? Entonces, estas son pautas que te van dando. Es decir, no solamente trabaja el niño en la terapia, sino los padres... De la familia. Exactamente, ¿no? Para poder abordar y ayudar al niño a salir adelante. Y nos mencionaba previamente, antes de salir al aire, que esto para que el diagnóstico sea más certero, más cercano, sería cinco o seis años. Sí, correcto. Entre los seis años, seis, siete años, porque coincide también con el periodo ya escolar, ¿no? Recordemos que antes estaban en el nido, ¿no? Pre-kinder, kinder. Entonces, se espera que los niños, pues, tengan este movimiento, énfasis en sus juegos. Pero ya entre los seis años, siete años, que ya están en primer grado, tienen que tener un mayor periodo de concentración. Tienen que estar más atentos a lo que se les dice en el colegio, tienen que aprender a seguir órdenes, ¿verdad? Tienen que respetar ciertas normas. Y eso se les dificulta mucho a los niños con este tipo de trastorno, ya sea de hiperactividad o ya sea de atención. Y recordar que a veces pueden ser solo de atención, solo de hiperactividad y a veces pueden coexistir. Claro, que es lo que nos decía, ¿no? Pueden haber los dos, que es el TDAH. Exactamente. Y cuando están los dos, porque aparte también es hiperactivo, o sea, en la hiperactividad, ¿qué características hay? Eso, el movimiento, ¿no? El hecho de que está un niño sentado y no puede permanecer mucho tiempo sentado, tiene que estarse moviendo, parando, sentando. Y es cuando las profesoras le dicen, por ejemplo, Pepito, siéntate, Pepito, no te muevas, ¿no? Pepito, no interrumpas, va y juega con un amigo y sigue, ¿no? Entonces, le cuesta muchísimo estar en un solo sitio. Y en atención, puede ser que esté corporalmente prestando atención, pero su cabeza está en cualquier otra cosa, ¿no? Y, lógicamente, son... y ambas pueden coexistir, ¿no? Porque, lógicamente, si una persona está muy inquieta, no va a poder prestar atención, ¿no? Estás en otras cosas más que en prestar atención. Y ahí comienzan las dificultades en el aprendizaje, ¿no? Académicas, ¿no? Correcto. Los problemas académicos vienen a partir de eso. ¿Y es lo mismo en el tema ya de realizar las terapias con los dos diagnósticos juntos? Sí, en realidad, bueno, los dos diagnósticos pertenecen, como te decía yo, al tema del neurodesarrollo, un trastorno al neurodesarrollo, pero cada una, digamos, se enfoca en diferentes cosas, ¿no? Una va a ser una terapia probablemente ocupacional, en donde vamos a enseñarle al niño a manejar su cuerpo, a manejar sus impulsos también. Y también, acordémonos que un niño hiperactivo tiene mucha impulsividad, ¿no? A diferencia, de repente, de un niño en déficit de atención, que más bien es mucho más tranquilo, pero su mente no está aquí, pues, ¿no? Está aparentemente tranquilo, pero está en miles de cosas, ¿no? Exacto. Fantaseando o imaginándose cosas, lo cual le impide, obviamente, poder aprender al ritmo de los demás compañeros. ¿Y se sabe por qué se presentan estos diagnósticos? En realidad, todavía se siguen haciendo muchos estudios, no hay un factor determinante, hay temas genéticos, eso sí es importante, porque de padres que tengan problemas de déficit de atención, es muy probable que sus hijos también tengan lo mismo, ¿no? O hiperactividad. No es determinante, pero sí es un factor que suma. Otro tema también es un ambiente en el que el niño esté sobreestimulado, ¿no? Las tablets, el televisor, los teléfonos, entonces los niños están con la atención aquí, 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 una atención dividida, debemos centrarlos un poquito más. Pero generalmente no hay una cosa específica que te diga, es por esto o por otro, ¿no? Lo que sí hay que decir es que los padres no tienen la culpa en ninguna manera de que sus niños tengan estas dificultades, sino más bien los padres podemos ser también los que vamos a ayudar para que esta situación se regule y pueda llegar a una adultez funcional, ¿no? Ah, porque quiero decirles que hay muchos adultos que tienen trastornos de atención. Y que no lo sabían. Y que no lo sabían, porque son temas que recién además se están trabajando, ¿no? Y además, bien lo decía usted, con el apoyo de los padres, o sea, son niños que por supuesto se desenvuelven de manera normal en muchas actividades. ¿Qué recomendaciones finalmente a los padres de familia que les han dicho si sus hijos tienen este diagnóstico? Correcto, como decía, mi primera recomendación es trabajar mucho siempre con ya sea la institución académica, con el colegio, con los nidos, para prestar atención a aquellas señales que van indicándome que habría alguna situación aquí. Lo segundo es buscar la ayuda de un especialista, pasar por el psicólogo, pasar por el neuropediatra, ¿no? Lo tercero es entender que esto no es algo de lo cual tengamos que avergonzarnos. Es algo que más bien tenemos que salir adelante como familia, es un reto por supuesto. Y hoy en día hay muchísimos adultos con un trastorno de atención que fue en un buen momento diagnosticado y el día de hoy son absolutamente exitosos, funcionales y hacen su vida como cualquiera de nosotros. Claro, y que puede entenderlo porque muchas veces antes no se hablaba sobre este tema, ¿no? Ni del diagnóstico exactamente. Es por ello que hoy vemos allá personas adultas revelando que se dan cuenta a raíz de los síntomas que se dan, que sí, pues lo tenían. Y como bien lo dice el especialista, es un tema que se trabaja y son completamente exitosos. Gracias por estar con nosotras. A ti, muchas gracias. ¿Dónde la contactan? Sí, bueno, en mis páginas, en mis páginas de las redes sociales, María Lourdes Cáceres, psicóloga María Lourdes Cáceres, en LinkedIn, en mi Instagram, me pueden encontrar en cualquiera de esos números. También en mi número personal, 999-666-777, por si tienen alguna duda o consulta. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Seguimos nosotros con más.